Bueno, bienvenidos de nuevo a Genshin Impact y por fin tenemos el evento de la web este evento en el que podemos elegir si participar por Zhongli y Child para todo el resto del mundo, les explico, esto ya salido en China hace un buen rato, ya unos cuantos días pero se retrasó bastante para el resto del mundo puesto que tuvo muchísimos errores, bugs y tal, entonces al parecer decidieron retrasarlo un poco y hasta ahora por fin lo tenemos para la versión global, por decirlo así, para el resto del mundo este evento, bueno, básicamente dice que sale ahora mismo, en algunos servidores creo que todavía no está, en otros sí, pero bueno, vamos a ir a lo que es la explicación de todo el evento por acá estamos, no voy a hablar mucho de lo que son las propias actividades del evento porque creo que tampoco es necesario porque, a ver si no está ahora, va a estar dentro de unas horas ya para que lo puedan jugar ustedes entonces no voy a explicar cómo funciona todo, pero así muy resumidamente lo que nos explican por acá en el gameplay es que vamos a poder aceptar si trabajar para Child o para Zhongli y básicamente, bueno, van a ir saliendo algunos eventos y dependiendo de los eventos que hagamos de las decisiones y tal, pues van a ir pasando diferentes cosas, lo que sabemos de seguro es que vamos a tener un total de 200 protogemas y creo que son 50 mil moras 200 protogemas y 50 mil moras, que sinceramente a este punto, 200 protogemas muy contento me quedan con 200 protogemas, así que genial básicamente lo que nos dicen es que podemos loguearnos todos los días para recibir distintas tareas vamos a ir a quest y tal y vamos a encontrar diferentes tareas todos los días, el evento se refresca todos los días a las 4 server time, que diría que es el cambio de fecha del servidor, si no me equivoco, me lo pueden corregir en los comentarios, si no, entonces bueno, ahí ya depende de que servidores jueguen ustedes, por acá estaría básicamente la hora de cada servidor, en América y en Europa, que es donde ve la mayoría de la gente o casi todo el mundo pues ahí pueden ver básicamente el área de su servidor pero bueno, poco más que resaltar, necesitan ser el rango aventura 10 para poder jugar intuyo que la mayoría ya lo serán, si no pueden subir rápidamente, realmente no se tarda mucho en llegar incluso los de pay 4 también pueden jugar, es un evento de la web sí, pero es el evento de la web dentro del juego vamos a entrar a las noticias, me parece que está por ahí, y por ahí podemos acceder al propio juego entonces, realmente todas las plataformas pueden jugar, es bastante simple y eso sería básicamente todo, si quieren dar like compartir, suscribirse, se agradecería muchísimo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!